Bueno José, el que da primero dos veces, ¿no? Bueno, sí, la verdad que nos vamos contentos porque sabíamos que iba a ser un partido bastante competido y al final así lo ha sido, un partido competido por ambos equipos en el que, bueno, sabíamos que el extra de motivación de ellos y la calidad de sus jugadores que además tenían experiencia pues iba a ser que, bueno, que fuera un partido complicado para nosotros es verdad que nos ha costado entrar en el partido, nos ha costado habituarnos y quitarnos esos nervios esa responsabilidad de jugar en casa y de que viene un rival peligroso y bueno, nos ha costado pues unos 20-25 minutos adaptando también al césped y al corte que tenía hoy que no era el mismo que tenía ayer y bueno, eso nos ha costado eso, perder esos 25 minutos de poca presencia en campo rival que al final sí lo hemos tenido y donde hemos tenido bastantes ocasiones de gol como el palo de Marcelo, la ocasión manifiesta de Mayo, los dos o tres centros de peligro que incluso uno de ellos casi hace autogol, uno de sus defensas y bueno, hemos podido darle continuidad a ese trabajo en la segunda parte y abrir el marcador y eso, bueno, la lástima que quizás nos ha faltado esa valentía para no temer por lo ganado y seguir buscando el segundo y eso, bueno, ese miedo a perder ese valor del gol nos ha hecho de un pasito atrás y el rival, bueno, aprovechar un poco a través de ataques muy directos y que al final pues siempre te genera esa sensación de peligro que parece que puedes perderlo, ¿no? Pero al final yo creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, que ha peleado cada balón como si fuera el último y que, bueno, y que era importante sacar este partido porque era un partido trampa y sabemos que enfrente el club deportivo Rota pues tenía, como digo, un gran equipo y venía extra motivado a este encuentro En esos primeros 20 minutos, como dices, José, también el equipo estaba como un poco incómodo con la presión alta del Rota a la hora de sacar también la pelota desde atrás, ¿no? Estaba como muy obligado a meter balones en largo y ni Curro, ni Antonio Jesús, ni Gomas que van apareciendo ese ha sido un poco también el problema de los primeros minutos En general, bueno, más que eso yo lo achaco a la falta de seguridad, los controles, los pasos, las conducciones incluso las conducciones eran muy lentas y se nos quedaba el balón frenado o sea, yo se va el partido de los primeros minutos, perdemos varios balones por la conducción se nos quedaba el balón frenado y la perdemos de la salida del balón cuando era clara, ¿no? Incluso los controles fáciles no teníamos esa seguridad o esa confianza y eso al final, bueno, hace parecer que la presión del Rota, que también era efectiva pero sabíamos que deba ser, pues, fuese tan efectiva Yo creo que ha sido un cómputo de ambas cosas, de buen trabajo del Rota y que nosotros no conseguimos en los primeros minutos, pues, encontrar esas sensaciones que en otros partidos, como Puente Genil, en competición, pues, sí, en la hora de salida del balón incluso de Utrera, en muchas fases del partido sí la tuvimos así que, bueno, yo creo que al final superamos esa fase, como he dicho y lo importante es que el equipo, pues, consigue hacer un gol en el principio de la segunda parte y aguantar ese arreón del Rota al final Al final del partido es verdad que el Rota, es verdad, no ha tirado a puerta en la segunda parte que además uno ha tenido que hacer parada, pero sí que daba una sensación de que el equipo estaba sufriendo, ¿no? de una derrota en una jugada tonta como el rechace y que se marcha a corner que podía llegar un tanto del empate, ¿no? y una sensación de sufrimiento, ¿no? Sí, ya te digo que la sensación al final ha sido esa está claro por lo que hemos dicho, por lo que no somos capaces de jugar el último minuto en campo rival por el temor o la falta de seguridad a la hora de hacer ataques más largos de finalizar esos ataques, de jugar más en campo rival y ellos, bueno, al dar ese pasito de nosotros, ellos buscando el gol con cierta ansiedad pues lo han hecho de manera directa y eso siempre te genera sensación de peligro la segunda jugada, un despeje mal ejecutado o una provocación del propio delantero del ARA que en esa faceta es un jugador potente, entonces siempre te genera esa sensación los tuitses de peligro, que bueno, que al final pues lo hemos sabido solventar y que hemos sabido competirlo también, defenderlo bien, que también es algo positivo, ¿no? que el equipo ha sabido sufrir y defender esos últimos minutos y guardar los tres puntos ¿le pedías al equipo en los últimos minutos que se fuera algo arriba? no descontroladamente, pero si a buscar el segundo para ya sentenciar el partido o ha sido más de los jugadores que han tirado un poquito para atrás? ya te digo que ha sido miedo a perder lo ganado, ese miedo de perder lo ganado y querer proteger tu portería en lugar de hacerlo más adelante en un campo contrario y pensar que bueno, que si tenemos el mano en campo rival y que somos capaces de atacar más ellos van a tener menos opciones de atacarnos a nosotros quizás nos ha faltado ese puntito hoy, ya que bueno, ya te digo la responsabilidad de Gabriel en casa, primer partido de liga después de tanto tiempo sin competir, sabiendo que el Rota, como te he dicho es un gran rival y además venía a estar motivado, bueno, ese miedo de perder lo ganado pues nos ha hecho dar ese pasito atrás, aunque la intención de inicio ahora es todo lo contrario, intentar jugar un campeón más tiempo, pero bueno es el primer partido y son también conceptos que tendremos que mejorar con el tiempo